¡Papá! 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 ¿Uras palabras para esto que va a decir la pared? Pues que esperemos que sea bueno como el resto de las fiestas. El chiste de semana pasado estuvo bien, buen ambiente, buen rollo, tú y las peñas y a ver si este día se da igual. ¿Cómo está yendo ahora mismo? Bueno, pues ahora bien, hasta que han cerrado los toros, ha estado flojito y bueno, ahora sí sigue así todo el día. ¿Qué esperamos de esos San Juanes? Que salga todo bien, que la gente se lo pase bien, que disfrute y que no haya ningún problema. Que lleguen los toros. ¡Los toros y social! ¡Eh, eh, eh! ¡Vaya a San Palma! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Venga, ya vamos a partir del pueblo! No hay que beber, no hay que fumar, la tele está un poco podemos ver, no drogando, de botellón, y si furgamos, usamos un condón. ¡Felicidad! ¡Felicidad! Estamos llevando las fiestas. Bien, bien, muy bien. Tranquilas, de momento Luego me dará más barullito, pero bien ¿Cómo pensamos acabar las fiestas? Cansadas, pero muy bien Disfrutando a tope, pero bien ¡Venga tú! ¡Eh! 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 ¡Felicidad! ¡Felicidad! Lo mejor es cobrar sin trabajar Beber tu mal Y lo demás Es impagar ¡La seguridad social!